Del 3 al 16 de febrero, la explanada de la independencia será el hogar de expositores oaxaqueños que visitan la ciudad ofreciendo a la comunidad nolaredense diversos productos, variando desde dulces tradicionales mexicanos hasta la vestimenta típica de la región. Les traigo blusas, vestidos, camisas, pantalones y huipiles. Hay ropa de manta y hay ropa de hechos a mano. Las camisas, por ejemplo, hay de $200 pesos, y blusitas de $180. El más caro, pues, blusas de $1,200 o vestidos o huipiles que son de $2,000 pesos. ¿Son hechas a mano? Son hechas a mano. Son tejidas, unas son tejidas y otras bordadas a mano. Pues casi dos meses bordando un vestido y también tejiendo en telar de cintura, igual casi dos meses. Trabamos cacahuates, de coco, alegrías, obleas, muchas cositas más. ¿Qué es lo que más se vende en general? En general, pues, todos. De nuez, de nuez, los garapiñados, esos son los que más se venden. Con información de Pavel Morfín para Líder TV, Gaby Romo.